Es un gusto para mí leer la gaviota y el gato que le enseñó a volar. Primera parte. Número 1. Mar del Norte. Banco de Arén que es a babor, anunció la gaviota vigía y la bandada del faro de la arena roja, recibió la noticia con grasnidos de alivio. Llevaban seis horas de vuelo sin interrupciones y, aunque las gaviotas piloto las habían conducido por corrientes de aire cálidos que hicieron placentero el planear sobre el océano, sentían la necesidad de reponer fuerzas y qué mejor para ello que un buen atracón de arenques. Volaban sobre la desembocadura del río Elba en el Mar del Norte. Desde la altura veían los barcos formados uno tras otro, como si fueran pacientes y disciplinados animales acuáticos, esperando turno para salir al mar abierto y orientar allí sus rumbos hacia todos los puertos del planeta. A Kenga, una gaviota de plumas color plata, le gustaba especialmente observar las banderas de los barcos, pues sabía que cada una de ellas representaba una forma de hablar, de nombrar las mismas cosas con palabras diferentes. —¡Qué difícil lo tienen todos los humanos! —Las gaviotas, en cambio, grasnamos igual en todo el mundo —comentó una vez Kenga a una de sus compañeras de vuelo. —Así es, y lo más notable es que a veces hasta consiguen entenderse —grasnó la aludida. —Más allá de la línea de la costa, en el paisaje, se tornaba un verde intenso. Era un enorme prado en el que se destacaban los rebaños de ovejas, pastando el amparo de los diques y las perezosas aspas de los molinos de viento. Siguiendo las instrucciones de las gaviotas piloto, la bandada del faro de la arena roja tomó una corriente de aire frío y se lanzó en picado sobre el cardumen de arenques. 120 cuerpos perforando el agua, como saetas, y al salir a la superficie, cada gaviota sostenía un arenque en el pico. Sabrosos arenques, sabrosos y gordos, justamente lo que necesitaban para recuperar energías antes de continuar el vuelo desde Den Helder, donde se les uniría la bandada de las Islas Frisias. El plan de vuelo tenía previsto seguir luego hasta el paso del Calais y el canal de La Mancha, donde serían recibidas por las bandadas de la bahía del Sena y de Saint Malo, con las que volarían juntas hasta alcanzar el cielo de Vizcaya. Para entonces serían unas mil gaviotas que, como una rápida nube de color plata, irían en aumento con la incorporación de las bandadas de Bel Hill, Oleron, los cabos de Machichaco, del Ajo y de Peñas. Cuando todas las gaviotas autorizadas por la ley del mar de los vientos volaran sobre Vizcaya, podría comenzar la gran convención de las gaviotas de los mares del Báltico, del Norte y Atlántico. Sería un bello encuentro, eso pensaba Kenga mientras daba cuenta de su tercer arenque. Como todos los años, se escucharían interesantes historias, especialmente narradas por las gaviotas del Cabo de Peñas, infatigables viajeras que a veces volaban hasta las Islas Canarias o las de Cabo Verde. Las hembras, como ella, se entregarían a grandes festines de sardinas y calamares, mientras los machos acomodarían los nidos al borde del acantilado. En ellos pondrían los huevos, los empollarían a salvo de cualquier amenaza y cuando los polluelos les crecieran las primeras plumas resistentes, llegaría la parte más hermosa del viaje, enseñarles a volar en el cielo de Vizcaya. Kenga hundió la cabeza para atrapar el cuarto arenque y por eso no escuchó el granido de alarma que estremeció al aire. ¡Peligro, estribor! ¡Despegue de emergencia! Cuando Kenga sacó la cabeza del agua, se vio sola en la inmensidad del océano. Capítulo número 2 Un gato grande, negro y gordo Me da mucha pena dejarte solo, dijo el niño acariciando el lomo del gato grande, negro y gordo. Luego continuó con la tarea de meter cosas en la mochila. Tomaba un cassette del grupo Pur, uno de sus favoritos lo guardaba, dudaba, lo sacaba y no sabía si volver a meterlo en la mochila o dejarlo sobre la mesilla. Era difícil decidir qué llevarse para las vacaciones y qué dejar en casa. El gato grande, negro y gordo, lo miraba atento, sentado en el afeizar de la ventana, su lugar favorito. Guardé las gafas de nadar, sorbas. ¿Has visto mis gafas de nadar? No, no las conoces, porque no te gusta nadar. No sabes lo que te pierdes. Nadar es uno de los deportes más divertidos. Unas galletitas, ofreció el niño tomando la caja de galletas para gatos. Le sirvió una porción más que generosa y el gato grande, negro y gordo, empezó a masticar lentamente para prolongar el placer. ¡Qué galletas tan deliciosas, crujientes y con sabor a pescado! ¡Es un gran chico! Pensó el gato con la boca llena. ¡Cómo que un gran chico! ¡Es el mejor! Se corrigió al tragar. Sorbas, el gato grande, negro y gordo, tenía muy buenas razones para pensar aquí así de aquel niño, que no solo gastaba el dinero de su mesada en esas deliciosas galletas, sino que le mantenía siempre limpia la caja con gravilla, donde aliviaba el cuerpo y lo instruía hablándole de cosas importantes. Solían pasar muchas horas juntos en el balcón y mirando el incesante ajetreo del puerto de Hamburgo, y allí, por ejemplo, el niño le decía, ¿Ves ese barco, Sorbas? ¿Sabes de dónde viene? Pues de Liberia, que es un país africano muy interesante, porque lo fundaron personas que antes eran esclavos. Cuando crezca, seré capitán de un gran velero e iré a Liberia. Y tú vendrás conmigo, Sorbas. Serás un buen gato de mar, estoy seguro. Como todos los chicos del puerto, aquel también soñaba con viajes a países lejanos. El gato grande, negro y gordo, lo escuchaba ronroneando y también se veía a bordo de un velero surcando los mares. ¡Sí! El gato grande, negro y gordo, sentía un gran cariño por el niño y no olvidaba que le debía la vida. Sorbas contrajo aquella deuda, precisamente el día en que abandonó el canasto que le servía de morada junto a sus siete hermanos. La leche de su madre era tibia y dulce, pero él quería probar una de esas cabezas de pescado que las gentes del mercado daban a los gatos grandes. Y no pensaba comérsela entera, no. Su idea era arrastrarla hasta el canasto y allí maullar a sus hermanos. ¡Basta ya de chupar a nuestra pobre madre! ¡Es que no ven cómo se ha puesto flaca! ¡Coman pescado, que es alimento de los gatos de puerto! Pocos días antes de abandonar el canasto, su madre le había maullado muy seriamente. ¡Eres ágil y despierto! ¡Eso está muy bien! Pero debes cuidar tus movimientos y no salir del canasto. Mañana o pasado vendrán los humanos y decidirán sobre tu destino y el de tus hermanos. Con seguridad les llamarán con nombres simpáticos y tendrán una comida asegurada. Es una gran suerte que hayan nacido en un puerto, pues en los puertos quieren y protegen a los gatos. Lo único que los humanos esperan de nosotros es que mantengamos alejadas a las ratas. Sí, hijo, ser un gato de puerto es una gran desuerte, pero tú debes tener cuidado porque en ti hay algo que puede hacerte desdichado. Hijo, si miras a tus hermanos, verás que todos son grises y tienen la piel rayada, como los tigres. Tú, en cambio, has nacido enteramente negro, salvo ese pequeño mechón blanco que luces bajo la barbilla. Hay humanos que creen que los gatos negros traen mala suerte. Por eso, hijo, no salgas del canasto. Pero Sorbas, que por entonces era como una pequeña bola de carbón, abandonó el canasto. Quería probar una de esas cabezas de pescado y también quería ver un poco el mundo. No llegó muy lejos. Trotando hacia un puesto de pescado, con el rabo muy erguido y vibrante, pasó frente a un gran pájaro que dormitaba con la cabeza aladeada. Era un pájaro muy feo, con un buche enorme bajo el pico. De pronto, el pequeño gato sintió que el suelo se alejaba de sus patas y sin comprender lo que ocurría, se encontró dando volteretas en el aire. Recordando, una de las primeras enseñanzas de su madre, buscó un lugar donde caer sobre las cuatro patas, pero abajo lo esperaba el pájaro con el pico abierto. Cayó en el buche, que estaba muy oscuro y olía horrible. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! maulló desesperado. ¡Vaya! ¿Puedes hablar? grasnó el pájaro sin abrir el pico. ¡Qué bicho eres! ¿O me dejas salir? ¡O te rasguño! maulló amenazante. ¡Sospecho que eres una rana! ¿Eres una rana? preguntó el pájaro, siempre con el pico cerrado. ¡Me ahogo, pájaro idiota! gritó el pequeño gato. ¡Sí, eres una rana y una rana negra! ¡Qué curioso! ¡Soy un gato y estoy furioso! ¡Déjame salir o lo lamentarás! maulló el pequeño sorbas, buscando dónde clavar sus garras en el oscuro buche. ¿Crees que no sé distinguir un gato de una rana? ¡Los gatos son peludos, veloces y huelen a pantufla! ¡Tú eres una rana! Una vez me comí varias ranas y no estaba tan mal, pero eran verdes. Oye, ¿no serás una rana venenosa? grasnó preocupado el pájaro. ¡Sí, soy una rana venenosa y además traigo mala suerte! ¡Qué dilema! Una vez me tragué un erizo venenoso y no me pasó nada. ¡Qué dilema! ¿Te trago o te escupo? meditó el pájaro. Pero no grasnó nada más porque se agitó, batió las alas y finalmente abrió el pico. El pequeño sorbas, enteramente mojado de babas, asomó la cabeza y saltó a tierra. Entonces vio al niño que tenía el pájaro agarrado por el cogote y lo sacudía. ¡Debes estar ciego, pelícano imbécil! ¡Venga, gatito! ¡Casi terminas en la panza de este pajarraco! dijo el niño y lo tomó en brazos. Así había comenzado aquella amistad que duraba cinco años. El beso del niño en su cabeza lo alejó de los recuerdos. Lo vio acomodarse en la mochila, caminar hasta la puerta y desde allí despedirse una vez más. Nos vemos dentro de cuatro semanas. Pensaré en ti todos los días, sorbas. Te lo prometo. Adiós, sorbas. Adiós, gordinflón. Se despidieron los dos hermanos menores del niño. El gato grande, negro y gordo oyó como cerraban la puerta con doble llave y corrió hasta una ventana que daba a la calle para ver a su familia adoptiva antes de que se alejara. El gato grande, negro y gordo respiró complacido. Durante cuatro semanas sería amo y señor del piso. Un amigo de la familia iría cada día para abrirle una lata de comida y limpiar su caja de gravilla. Cuatro semanas para holgazanear en los sillones, en las camas o para salir al balcón, trepar al tejado, saltar de allí a las ramas del viejo castaño y bajar por el tronco hasta el patio interior donde se acostumbraba a reunirse con los otros gatos del barrio. No se aburriría de ninguna manera. Así pensó sorbas, el gato grande, negro y gordo porque no sabía lo que se le vendría encima en las próximas horas. Capítulo 3 Hamburgo a la vista Kenga desplegó las alas para levantar el vuelo pero la espesa ola fue más rápida y la cubrió enteramente. Cuando salió a flote la luz del día había desaparecido y, tras sacudir la cabeza con energía, comprendió que la maldición de los mares le oscurecía la vista. Kenga la gaviota de plumas color plata hundió varias veces la cabeza hasta que los destellos de luz llegaron a sus pupilas cubiertas de petróleo. La mancha viscosa la peste negra le pegaba las alas al cuerpo y así empezó a mover las patas con la esperanza de nadar rápido y salir del centro de la marea negra. Con todos los músculos acalambrados por el esfuerzo alcanzó por fin el límite de la mancha de petróleo y el fresco contacto con el agua limpia. Cuando a fuerza de parpadear y hundir la cabeza consiguió limpiarse los ojos miró al cielo. No vio más que algunas nubes que se interponían entre el mar y la inmensidad de la bóveda celeste. Sus compañeras de la bandada del faro de la arena roja volarían ya lejos, muy lejos. Era la ley. Ella también había visto otras gaviotas sorprendidas por las mortíferas mareas negras y pese a los deseos de bajar a brindarles una ayuda tan inútil como imposible se había alejado respetando la ley que prohíbe presenciar la muerte de las compañeras. Con las alas inmovilizadas pegadas al cuerpo las gaviotas eran presas fáciles para los grandes peces o morían lentamente asfixiadas por el petróleo que metiéndose entre las plumas les tapaba todos los poros. Esa era la suerte que le esperaba y deseó desaparecer pronto entre las fauces de un gran pez. La mancha negra la peste negra mientras esperaba el fatal desenlace Kenga maldijo a los humanos pero no a todos no debo ser injusta grasnó débilmente. Muchas veces desde la altura vio como grandes barcos petroleros aprovechaban los días de niebla costera para alejarse mar adentro y lavar sus tanques. Arrojaban al mar miles de litros de una sustancia espesa y pestilente que era arrastrada por las olas pero también vio que a veces unas pequeñas embarcaciones se acercaban a los barcos petroleros y les impedían el vaciado de los tanques. Por desgracia aquellas naves adornadas con los colores del arco iris no llegaban siempre a tiempo para impedir el envenenamiento de los mares. Kenga pasó las horas más largas de su vida posada sobre el agua preguntándose aterrada si acaso le esperaba la más terrible de las muertes. Peor que ser devorada por un pez peor que sufrir la angustia de la asfixia era morir de hambre. Desesperada ante la idea de una muerte lenta se agitó entera y con asombro comprobó que el petróleo no le había pegado las alas al cuerpo. Tenía las plumas impregnadas de aquella sustancia espesa pero por lo menos podía extenderlas. Tal vez tenga todavía una posibilidad de salir de aquí y quién sabe si volando alto muy alto el sol derretirá el petróleo grasnó Quenga. Hasta su memoria acudió una historia escuchada de una vieja gaviota de las islas fricias que hablaba de un humano llamado Ícaro quien para cumplir el sueño de volar se había confeccionado alas con plumas de águila y había volado alto hasta muy cerca del sol tanto que su calor derritió la acera con que había pegado las plumas y cayó Quenga batió enérgicamente las alas encogió las patas se elevó un par de palmos y se fue de bruces al agua antes de intentarlo nuevamente sumergió el cuerpo y movió las alas bajo el agua esta vez se elevó más de un metro antes de caer el maldito petróleo le pegaba las plumas de la rabadilla de tal manera que no conseguía timonear el ascenso una vez más se sumergió y con el pico tiró de la capa de la inmundicia que le cubría la cola soportó el dolor de las plumas arrancadas hasta que finalmente comprobó que su parte trasera estaba un poco menos sucia al quinto intento Quenga consiguió levantar el vuelo batía las alas con desesperación pues el peso de la capa de petróleo no le permitía planear un solo descanso y se iría abajo por fortuna era una gaviota joven y sus músculos respondían en buena forma ganó altura y sin dejar de aletear miró hacia abajo y vio la costa apenas perfilada como una línea blanca vio también algunos barcos moviéndose cual diminutos objetos sobre un paño azul ganó más altura pero los esperados efectos del sol no la alcanzaban tal vez sus rayos prodigaban un calor muy débil o la capa de petróleo era demasiado espesa Quenga comprendió que las fuerzas no le durarían demasiado y buscando un lugar donde descender voló tierra adentro siguiendo la serpenteante línea verde del elba el movimiento de sus alas se fue tornando cada vez más pesado y lento perdía fuerza ya no volaba tan alto en un desesperado intento por recobrar la altura cerró los ojos patió las alas con sus últimas energías no supo cuánto tiempo mantuvo los ojos cerrados pero al abrirlos volaba sobre una alta torre adornada con una veleta de oro San Miguel grasnó al reconocer la torre de la iglesia hamburgueña sus alas se nejaron a continuar el vuelo capítulo 4 el fin de un vuelo el gato grande negro y gordo tomaba el sol en el balcón ronroneando y meditando acerca de lo bien que se estaba allí recibiendo los cálidos rayos panza arriba con las cuatro patas muy encogidas y el rao estirado en el preciso momento en que giraba perezosamente el cuerpo para que el sol le calentara el lomo escuchó el zumbido provocado por un objeto volador que no supo identificar y que se acercaba a gran velocidad alerta de un salto se paró sobre las cuatro patas y apenas alcanzó a echarse a un lado para esquivar a la gaviota que cayó en el balcón era una ave muy sucia tenía todo el cuerpo impregnado de una sustancia oscura y maloliente sorbas se acercó y la gaviota intentó incorporarse arrastrando las alas no ha sido un aterrizaje muy elegante maulló lo siento no pude evitarlo le conoció la gaviota oye te ves fatal qué es eso qué es eso que tienes en el cuerpo y cómo apestas maulló sorbas me ha alcanzado una marea negra la peste negra la maldición de los mares voy a morir grasnó quejumbrosa la gaviota morir no digas eso estás cansada y sucia eso es todo por qué no vuelas hasta el zoo no estás muy lejos de aquí y allí hay veterinarios que podrán ayudarte maulló sorbas no puedo ha sido mi vuelo final grasnó la gaviota con voz casi inaudible y cerró los ojos no te mueras descansa un poco y verás cómo te repones tienes hambre te traeré un poco de mi comida pero no te mueras pidió sorbas acercándose a la desfallecida gaviota venciendo la repugnancia el gato le lamió la cabeza aquella sustancia que la cubría sabía además horrible al pasarle la lengua por el cuello notó que la respiración del ave se tornaba cada vez más débil escucha amiga quiero ayudarte pero no sé cómo procura descansar mientras voy a consultar qué se hace con una gaviota enferma maulló sorbas antes de trepar al tejado se alejaba en dirección al castaño cuando escuchó que la gaviota lo llamaba quieres que te deje un poco de mi comida sugirió algo aliviado voy a poner un huevo con las últimas fuerzas que me quedan voy a poner un huevo amigo gato se ve que eres un animal bueno y de nobles sentimientos por eso voy a pedirte que me hagas tres promesas me las harás grasnó sacudiendo torpemente las patas en un fallido intento por ponerse de pie sorbas pensó que la pobre gaviota deliraba y que con un pájaro tan penoso estado solo se podía ser generoso te prometo lo que quieras pero ahora descansa maulló compasivo no tengo tiempo para descansar prométeme que no te comerás el huevo grasnó abriendo los ojos prometo no comerme el huevo repitió sorbas prométeme que lo cuidarás hasta que nazca el pollito grasnó alzando el cuello prometo que cuidaré el huevo hasta que nazca el pollito y prométeme que le enseñarás a volar grasnó mirando fijamente a los ojos del gato entonces sorbas supuso que esa desafortunada gaviota no solo deliraba sino que estaba completamente loca prometo enseñarle a volar y ahora descansa que voy en busca de ayuda maulló sorbas trepando de un salto hasta el tejado kenga miró al cielo y agradeció todos los buenos vientos que la habían acompañado y justo cuando exhalaba el último suspiro un huevito blanco con pititas azules rodó junto a su cuerpo impregnado de petróleo capítulo 5 en busca de consejo sorbas bajó rápidamente por el tronco del castaño cruzó el patio interior a toda prisa para evitar ser visto por unos perros vagabundos salió a la calle se aseguró de que no venía ningún auto la cruzó y corrió en dirección del cuneo un restaurante italiano del puerto dos gatos que osmeaban en un cubo de basura lo vieron pasar ay compadre ve lo mismo que yo pero que gordito tan lindo maulló uno si compadre y que negro es más que una bolita de grasa parece una bolita de alquitrán a donde vas bolita de alquitrán preguntó el otro aunque iba muy preocupado por la gaviota sorbas no estaba dispuesto a dejar pasar las provocaciones de estos dos fascinerosos de tal manera que detuvo la carrera erizó la piel del lomo y saltó sobre el cubo de basura lentamente estiró la pata delantera sacó una garra larga como una cerilla y la acercó a la cara de uno de los provocadores te gusta pues tengo nueve más quieres probarlas en el espinazo maulló con toda calma con la garra frente a los ojos el gato tragó saliva antes de responder no jefe qué día tan bonito no le parece maulló sin dejar de mirar la garra y tú qué me dices increpó sorbas al otro gato yo también te digo que hace un buen día agradable para pasear aunque un poquito frío arreglado el asunto sorbas retomó el camino hasta llegar frente a la puerta del restaurante dentro unos los mozos disponían las mesas para los comensales del mediodía sorbas maulló tres veces y esperó sentado en el brillano a los pocos minutos se le acercó secretario un gato romano muy flaco con apenas dos bigotes uno a cada lado de la nariz lo sentimos mucho pero si no ha hecho reserva no podremos atenderlo estamos al completo maulló a manera de saludo iba a agregar algo más pero sorbas lo detuvo necesito maullar con colonelo es urgente urgente siempre con urgencias de última hora veré que puede hacer pero solo porque se trata de una urgencia maulló el secretario y regresó al interior del restaurante colonelo era un gato de edad indefinible algunos decían que tenía tantos años como el restaurante que lo cobijaba otros sostenían que era más viejo todavía pero su edad no importaba porque colonelo poseía un curioso talento para aconsejar a los que se encontraban en dificultades y aunque él jamás solucionaba ningún conflicto sus consejos por lo menos reconfortaban por viejo y talentoso colonelo era toda una autoridad entre los gatos del puerto secretario regresó a la carrera sígueme colonelo te recibirá excepcionalmente maulló sorbas lo siguió pasando bajo las mesas y las sillas del comedor llegaron hasta la puerta de la bodega bajaron a salto los peldaños de una estrecha escalera y abajo encontraron a colonelo con el robo muy erguido revisando los corchos de unas botellas de champán por camiseria los ratones han roído los corchos del mejor champán de la casa sorbas caro amico saludó colonelo que acostumbraba a maullar las palabras en italiano disculpa que te moleste en pleno trabajo pero tengo un grave problema y necesito de sus consejos maulló sorbas estoy para servirte caro amico secretario sílvale al mío amico un poco de la lasaña al forno que nos dieron en la mañana ordenó colonelo pero si se la comió toda no me dejó ni olerla se quejó secretario sorbas se lo agradeció pero no tenía hambre y rápidamente refirió la accidentada llegada de la gaviota su lamentable estado y las promesas que se viera obligado a hacerle el viejo gato escuchó en silencio y luego meditó mientras acariciaba sus largos bigotes finalmente maulló enérgico por camiseria hay que ayudar a esa pobre gaviota a que pueda emprender el vuelo sí pero cómo maulló sorbas lo mejor será consultar a sabelotodo indicó secretario es exactamente lo que iba a sugerir por qué me sacará este los maullos de la boca reclamó colonelo sí es una buena idea iré a ver a sabelotodo maulló sorbas problemas de todos los gatos del puerto declaró solemnemente colonelo los tres gatos salieron de la bodega y cruzando el laberinto de los patios interiores de las casas alineadas frente al puerto corrieron hacia el templo de sabelotodo capítulo 6 un lugar curioso sabelotodo vivía en cierto lugar bastante difícil de describir porque a primera vista podía ser una desordenada tienda de objetos extraños un museo de extravagancias un depósito de máquinas inservibles la biblioteca más caótica del mundo o el laboratorio de algún sabio inventor de artefactos imposibles de nombrar pero nada pero no era nada de eso o mejor dicho era mucho más que todo eso el lugar se llamaba Harry bazar del puerto y su dueño Harry era un viejo lobo de mar que durante 50 años de navegación por los siete mares se dedicó a coleccionar toda clase de objetos en los cientos de puertos que había conocido cuando la vejez se instaló en sus huesos Harry decidió cambiar la vida de navegante por la de marinero en tierra y abrió el bazar con todos los objetos reunidos alquiló una casa de tres plantas en una calle del puerto pero enseguida se le quedó pequeña para exponer sus insólitas colecciones alquiló entonces la casa de al lado de dos plantas y tampoco fue suficiente finalmente tras alquilar una tercera casa consiguió colocar todos los objetos dispuestos eso sí según un particularísimo sentido de orden en las tres casas unidas por pasadizos y estrechas escaleras había cerca de un millón de objetos entre los que cabe destacar 7200 sombreros de alas flexibles para que no se los llevara el viento 160 ruedas de timón de barcos mareados a fuerzas de dar vueltas al mundo 245 fanales de embarcaciones que desafiaron las más espesas nieblas 12 telégrafos de mandos aporreados por las manos de iracundos capitanes 256 brújulas que jamás perdieron el norte 6 elefantes de madera de tamaño natural 2 jirafas disecadas en actitud de contemplar la sabana un oso polar disecado en cuyo vientre yacía a la mano derecha también disecada de un explorador noruego 700 ventiladores cuyas aspas al girar recordaban las frescas brisas de los atardeceres del trópico 1200 hamacas de yute que garantizaban los mejores sueños 1300 marionetas de sumatra que solo habían interpretado historias de amor 123 proyectores de diapositivas que mostraban paisajes en los que siempre se podía ser feliz 54 mil novelas de 47 idiomas dos reproducciones de la torre Eiffel construida la primera con medio millón de alfileres de sastre y con 300 mil mondadientes la segunda tres cañones de barcos corsarios ingleses 17 anclas encontradas en el fondo del mar del norte 2000 cuadros de puestas de sol 17 máquinas de escribir que habían pertenecido a famosos escritores 128 calzoncillos largos de franela para hombres de más de 2 metros de estatura 7 fracs para enanos 500 pipas de espuma de mar un astrolabio obstinado en señalar la cruz del norte 7 caracolas gigantes de las que provenían lejanas resonancias de míticos naufragios 12 kilómetros de sedas rojas 12 escotillas de submarinos y muchas otras más cosas que sería largo nombrar para visitar el bazar había que pagar una entrada y una vez dentro se precisaba de un gran sentido de la orientación para no perderse en su laberinto de cuartos sin ventanas largos vacillos y escaleras angustas Harry tenía dos mascotas Matías un chimpancé que ejercía de boletero y vigilante de la seguridad jugaba a las damas con el viejo marino por cierto muy mal bebía cerveza y siempre intentaba dar cambios de menos la otra mascota era sabelotodo un gato gris pequeño y flaco que dedicaba la mayor parte del tiempo al estudio de los miles de libros que allí habían colonelos secretario y sorbas entraron en el bazar con los rabos muy levantados lamentaron no ver a Harry detrás de la boletería porque el viejo siempre tenía palabras cariñosas y alguna salchicha para ellos un momento saco de pulgas olvidan pagar la entrada chilló Matías desde cuando pagan los gatos protestó el secretario el aviso de la puerta pone entrada dos marcos en ninguna parte está escrito que los gatos entren gratis ocho marcos o se largan chilló enérgico el chimpancé señor mono me temo que las matemáticas no son su fuerte maulló secretario es exactamente lo que yo iba a decir una vez más me quita usted los maullidos de la boca se quejó colonelo bla 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 o pagan o se largan amenazó Matías sorbas saltó al otro lado de la boletería y miró fijamente a los ojos del chimpancé sostuvo la mirada hasta que Matías parpadeó y empezó a lagrimear bueno en realidad son seis marcos un error lo comete cualquiera chilló tímidamente sorbas sin dejar de mirarlo a los ojos sacó una garra de su pata delantera derecha ¿te gusta Matías? pues tengo nueve más ¿te imaginas clavadas en ese culo rojo que siempre llevas al aire? maulló tranquilamente por esta vez haré me haré la vista gorda pueden pasar aceptó simulando con calma el chimpancé los tres gatos con los bravos orgullosamente levantados desaparecieron en el laberinto de los pasillos capítulo 7 el gato que lo sabe todo terrible terrible ha ocurrido ha ocurrido algo terrible maulló sabelo todo al verlos llegar se paseaba nervioso frente a un enorme libro abierto en el suelo y al rato se llevaba las patas delanteras a la cabeza se veía verdaderamente desconsolado ¿qué ha pasado? preguntó el secretario es exactamente lo que iba a preguntar yo al parecer eso de quitarme los maullidos de la boca es una obsesión observó colonelo vamos no será para tanto sugirió Sorbas que no es para tanto es terrible terrible esos condenados ratones se han comido la página entera del atlas el mapa de Madagascar ha desaparecido es terrible insistió sabelo todo tirándose los bigotes secretario recuérdeme que debo organizar una batida contra esos devoradores de masacar masgacar en fin ya usted sabe a qué me refiero maulló colonelo Madagascar precisó el secretario siga siga quitándome los maullidos de la boca por camiseria exclamó el coronelo te echaremos una mano sabelo todo pero ahora estamos aquí porque tenemos un gran problema y como tú sabes tanto tal vez puedas ayudarnos maulló Sorbas y enseguida le narró la triste historia de la gaviota sabelo todo escuchó con atención asentía con movimientos de cabeza y cuando los nerviosos movimientos de su rabo expresaban con demasiada elocuencia los sentimientos que en él despertaban los maullidos de Sorbas trataba de meterlo bajo sus patas traseras y allí la dejé muy mal hace poco rato concluyó Sorbas terrible historia terrible veamos déjenme pensar gaviota petróleo petróleo gaviota gaviota enferma eso es debemos consultar la enciclopedia exclamó jubiloso la que maullaron los tres gatos la enciclopedia el libro del saber debemos buscar en los tomos 7 y 17 correspondientes a las letras g y p señaló sabelo todo con decisión veamos pues esa en plicope en picope en propuso el coronel enciclopedia musitó lentamente el secretario eso es lo que yo iba a decir comprueba una vez más que no puede resistir la tentación de quitarme los maullidos de la boca refuñó el coronel sabelo todo trepó un enorme mueble en el que se alineaban gruesos libros de impotente apariencia y luego de buscar los lomos en las letras g y p hizo caer los volúmenes enseguida bajó y con una garra muy corta y gastada de tanto revisar libros fue pasando páginas los tres gatos guardaban respetuoso silencio mientras lo oían musitar maullidos casi inaudibles sí creo que vamos por buen camino qué interesante gavia gaviero gavilán vaya qué interesante escuchen esto amigos al parecer el gavilán es un ave terrible terrible está considerado como una de los rapaces más crueles terrible exclamó entusiasmado sabelo todo no nos interesa lo que diga del gavilán estamos aquí por una gaviota lo interrumpió secretario tendrían la movilidad de dejar de quitarme los maullidos de la boca rezongó colorelo perdón es que la enciclopedia es para mí algo irresistible cada vez que miro en sus páginas aprendo algo nuevo se disculpó sabelo todo y siguió pasando palabras hasta dar con la que buscaba pero lo que la enciclopedia decía de las gaviotas no les sirvió de gran ayuda como muchos supieron que la gaviota que les preocupaba pertenecía a la especie argentada llamada así por el color plata de sus plumas y lo que encontraron sobre el petróleo tampoco les llevó a saber cómo ayudar a la gaviota aunque tuvieron que soportar una larga disertación de sabelo todo que se extendió hablando sobre una guerra de petróleo que tuvo lugar en los años 70 por las púas del erizo estamos como al principio maulló sorbas es terrible terrible por primera vez la enciclopedia me ha defraudado admitió desconsolado sabelo todo y esa implicó pe he sido mole en fin ya sabes a lo que voy no hay consejos prácticos sobre cómo quitar manchas de petróleo consultó coronelo genial terriblemente genial por ahí debimos haber empezado ahora mismo os alcanzo el tomo 18 de la letra q de quita manchas anunció sabelo todo con euforia al tiempo que trepaba nuevamente el mueble de los libros se da cuenta si usted evitara esa odiosa costumbre de quitarme los maullos de la boca ya sabríamos qué hacer indicó coronelo al silencioso secretario en la página dedicada a la palabra quita manchas encontraron además de cómo quitar manchas de mermelada tinta china sangre y jarabe de frambuesa la solución para eliminar manchas de petróleo se limpia la superficie afectada con un paño humedecido en benzina ya lo tenemos maullosa de lo todo no tenemos nada de dónde diablos vamos a sacar benzina presongó sorbas con evidente mal humor pues si mal no recuerdo en el sótano del restaurante tenemos un tarro con pinceles sumergidos en benzina secretario ya sabe lo que tiene que hacer maulló colonelo perdón señor pero no capto su idea se disculpó secretario muy simple muy simple usted humedecerá convenientemente el rabo con benzina y luego iremos a ocuparnos de esa pobre gaviota indicó colonelo mirando hacia otra parte ah no eso sí que no de ninguna manera protestó secretario le recuerdo que el menú de esta tarde contempla doble ración de hígado a la crema como citó colonelo meterle el rabo en benzina dijo usted hígado a la crema maulló consternado secretario sabelo todo decidió acompañarlos a los cuatro gatos y corrieron hasta la salida del bazar de harry al verlos pasar el chimpancé que terminaba de beber una cerveza les dedicó un sonoro eructo capítulo 8 sorbas empieza a cumplir lo prometido los cuatro gatos bajaron del tejado al balcón y de inmediato comprendieron que llegaban tarde colonelo sabelotodo y sorbas observaron con respeto el cuerpo sin vida de la gaviota mientras secretario agitaba el viento su rabo para quitarle el olor a benzina creo que debemos juntarle las alas eso es lo que se hace en estos casos indicó colonelo venciendo la repugnancia que les provocaba aquel ser impregnado de petróleo le unieron las alas al cuerpo y al moverla descubrieron el huevo blanco con pintitas azules el huevo llegó a poner el huevo exclamó sorbas te has metido en un buen lío caro amigo en un buen lío advirtió coronero que voy a hacer con el huevo se preguntó el cada vez más acongojado sorbas con un huevo se pueden hacer muchas cosas una tortilla por ejemplo propuso el secretario o si un vistazo a la enciclopedia nos dirá cómo preparar la mejor de las tortillas el tema aparece en el tomo 21 letra t aseguró sabelo todo de eso ni maullar sorbas prometió a esa pobre gaviota que cuidaría del huevo y del polluelo una promesa de honor contraída por un gato del puerto atañe a todos los gatos del puerto de tal manera que el huevo no se toca declaró solemnemente colonelo pero yo no sé cómo cuidar un huevo nunca antes he tenido un huevo a mi cuidado maulló desesperados sorbas entonces todos los gatos miraron a sabelo todo tal vez en su famosa enciclopedia hubiera algo al respecto debo consultar el tomo 8 letra h con seguridad ahí está todo lo que debemos saber del huevo pero por el momento aconsejo calor calor corporal mucho calor corporal indicó sabelo todo con tono pedante y didáctico o sea a echarse junto al huevo pero sin romperlo aconsejó secretario es exactamente lo que yo iba a sugerir sorbas quédate junto al huevo y nosotros acompañaremos a sabelo todo para ver qué nos dice su empilope encimope en fin ya sabes a lo que me refiero regresaremos por la noche con las novedades y daremos sepultura a esta pobre gaviota dispuso colonelo antes de saltar al tejado sabelo todo y secretario lo siguieron sorbas se quedó en el balcón con el huevo y la gaviota muerta con mucho cuidado se tendió y atrajo el huevo junto a su barriga se sentía ridículo pensaba en las mofas que si llegaban a verlo le dedicarían los dos gatos fascinerosos a los que se había enfrentado por la mañana pero una promesa es una promesa y así calentado por los rayos del sol se fue adormeciendo con el huevo blanco con pintitas azules muy pegado a su vientre negro capítulo 9 una noche triste a la luz de la luna secretario sabelo todo colonelo y sorbas cavaron un agujero al pie del castaño poco antes procurando no ser vistos por ningún humano arrojaron a la gaviota muerta desde el balcón hasta el patio interior rápidamente la depositaron en el hoyo y la cubrieron de tierra entonces colonelo maulló con acento grave compañeros gatos esta noche de luna despedimos los restos de una desafortunada gaviota cuyo nombre ni siquiera llegamos a conocer lo único que hemos logrado saber de ella gracias a los conocimientos del compañero sabelo todo es que pertenecía a la especie de gaviotas argentadas y que tal vez venía de muy lejos de allí donde el río se une al mar muy poco supimos de ella pero lo que importa es que llegó moribunda hasta la casa de sorbas uno de los nuestros y depositó en él toda su confianza sorbas le prometió cuidar del huevo que puso antes de morir del polluelo que nacerá de él y lo más difícil compañeros prometió enseñarle a volar volar tomo 23 letra v se escuchó musitar a sabelo todo es exactamente lo que el señor colonel lo iba a decir no le saque los maullidos de la boca aconsejó secretario promesas difíciles de cumplir prosiguió impasible colonelo pero sabemos que un gato de puerto siempre cumple con sus maullidos para ayudar a que lo consiga ordeno que el compañero sorbas no abandone el huevo hasta que nazca el polluelo y que el compañero sabe lo todo consulte en su emplícope encimo pero en fin en los libros esos todo lo que tenga que ver con el arte de volar y ahora digamos adiós a esta gaviota víctima de la desgracia provocada por los humanos estiremos los cuellos hacia la luna y maullemos una canción de la dios de los gatos del puerto al pie de viejo castaño los cuatro gatos empezaron a maullar una triste letanía y sus maullidos se agregaron muy pronto a los de otros gatos de las cercanías y luego de los gatos de la otra orilla del río los maullidos de los gatos se unieron a los aullidos de los perros el pilar lastimero de los canarios enjaulados y de los gordiones en sus nidos el crobar triste de las ranas y hasta los destemplados chillidos del chimpancé matías las luces de todas las casas de hamburgo se encendieron y aquella noche todos sus habitantes se preguntaron a qué se debía la extraña tristeza que súbitamente se había apoderado de los animales segunda parte capítulo 1 gato empollando muchos días pasó el gato grande negro y gordo echado junto al huevo protegiéndolo acercándolo con toda suavidad de sus patas peludas cada vez que un movimiento involuntario de su cuerpo lo alejaba un par de centímetros fueron largos e incómodos días que a veces se le antojaban totalmente inútiles pues se veía cuidando un objeto sin vida una especie frágil de piedra aunque fuera blanca y con pintitas azules en alguna ocasión acalambrado por la falta de movimiento ya que según las órdenes de colonelo solo abandona el huevo para ir a comer y visitar la caja en la que hacía sus necesidades sintió la tentación de comprobar si dentro de aquella bolita de calcio efectivamente crecía un polluelo de gaviota entonces acercó la oreja al huevo luego la otra pero no consiguió oír nada tampoco tuvo suerte cuando intentó ver el interior del huevo poniéndolo a la contraluz la cáscara blanca con pintitas azules era gruesa y no dejaba traslucir nada colonel o secretario y sabelo todo lo visitaban cada noche y examinaban el huevo para comprobar si se daba lo que colonel llamaba progresos esperados pero en cuanto veían que el huevo continuaba igual que el primer día cambiaban de conversación sabelo todo no dejaba de lamentarse de que en su enciclopedia no se indicara la duración exacta de la incubación el dato más preciso que consiguió sacar de sus gruesos libros fue el de que ésta podía durar entre 17 y 30 días según las características de la especie a la que pertenecía la gaviota madre empollar no había sido fácil para el gato grande negro y gordo no podía olvidar la mañana en que el amigo de la familia encargado de cuidarlo consideró que el piso se juntaba demasiado polvo y decidió pasar la aspiradora cada mañana durante las visitas del amigo sorbas había ocultado el huevo entre las macetas del balcón para poder así dedicarle unos minutos a aquel buen tipo que le cambiaba la gravilla de la caja y le abría las latas de comida le maullaba agradecido restregaba el cuerpo con sus piernas y el humano se marchaba repitiendo que era el gato muy simpático pero aquella mañana después de verlo pasar la aspiradora por la sala y los dormitorios le oyó decir y ahora el balcón entre las macetas es donde más basura se junta al oír el estallido de un frutero rompiéndose en mil pedazos el amigo corrió hasta la cocina y desde la puerta gritó te has vuelto loco sorbas mira lo que has hecho sal ahora de aquí mismo gato idiota solo faltaría que te clavaras una astilla de vidrio en las patas que insulto tan inmerecido sorbas salió de la cocina simulando una gran vergüenza con el rago entre las patas y trotó hasta el balcón no fue fácil hacer rodar el huevo hasta debajo de una cama pero lo consiguió y allí esperó que el humano terminara la limpieza y se marchara al atardecer del día número 20 sorbas dormitaba y por eso no percibió que el huevo se movía lentamente pero se movía como si quisiera echarse a rodar por el piso lo despertó un cosquilleo en el vientre abrió los ojos y no pudo evitar dar un salto al ver que por una grieta del huevo aparecía y desaparecía una puntita amarilla sorbas cogió el huevo entre las patas delanteras y así vio como el pollito picoteaba hasta abrir un agujero por el que asomó la diminuta cabeza blanca y húmeda mami grasnó el pollito de gaviota sorbas no supo qué responder sabía que el color de su piel era negro pero creyó que la emoción y el bochorno lo transformaban en un gato color lila capítulo 2 no es fácil ser mami 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 volvió a grasnar el pollito ya fuera del huevo era blanco como la leche y las plumas delgadas ralas y cortas le cubrían a medias el cuerpo intentó dar unos pasos y se desplomó junto a la panza de sorbas mami tengo hambre granó picoteando la piel qué le daría de comer sabelo todo no había maullado nada del respecto sabía que las gaviotas se alimentaban de pescado pero de dónde sacaba él un pedazo de pescado sorbas corrió a la cocina y regresó haciendo rodar una manzana el pollito se incorporó sobre sus tambaleantes patas y se precipitó sobre la fruta el piquito amarillo tocó la cáscara se dobló como si fuera de goma y al enderezarse nuevamente catapultó al pollito hacia atrás haciéndolo caer tengo hambre creando colérico mami tengo hambre sorbas intentó que picoteara una papa algunas de sus galletas con la familia de vacaciones no había mucho que elegir lamentando haber vaciado su plato de comida antes del nacimiento del pollito todo fue en vano el piquito era muy blando y se doblaba al contacto con la papa entonces en medio de la desesperación recordó que el pollito era un pájaro y que los pájaros comen insectos salió al balcón y esperó pacientemente a que una mosca se pusiera al alcance de sus arpas no tardó en cazar una y se la entregó al hambriento pollito el pollito cogió la mosca con el pico la apretó y cerrando los ojos la tragó rica comida quiero más mami quiero más grasnó entusiasmado sorbas saltaba de un extremo a otro del balcón tenía reunidas cinco moscas y una araña cuando desde el tejado de la casa de enfrente llegaron las voces conocidas de los dos gatos fascinerosos a los que se había enfrentado hacía ya varios días mire compadre el gordito está haciendo gimnasia rítmica con ese cuerpo cualquiera es bailarín maulló uno yo creo que está practicando aeróbic gritó qué gordito tan rico qué grácil qué estilo tiene oye bola de grasa te vas a presentar a un concurso de belleza maulló el otro los dos fascinerosos se reían seguros al otro lado del patio de buena gana sorbas les hubiera hecho probar el filo de sus garras pero estaban lejos de tal manera que volvió hacia el hambriento con su botín de insectos el pollito devoró las cinco moscas pero se negó a probar la araña tengo sueño mami dirás no oye lo siento pero no soy tu mami maulló sorbas claro que eres mi mami eres una mami muy buena repuso cerrando los ojos cuando colonel los secretarios sabelotodos llegaron encontraron al pollito dormido junto a sorbas felicidades eres un pollo muy bonito ¿cuánto pesó al nacer? preguntó sabelotodo ¿qué pregunta es esa? yo no soy la madre de este pollo se desentendió sorbas es lo que siempre se pregunta en estos casos no lo tomes a mal en efecto se trata de un pollo muy bonito preguntó colonel qué terrible terrible exclamó sabelotodo llevándose las patas delanteras a la boca podría decirnos que es tan terrible consultó colonel el pollito no tiene nada de comer es terrible terrible insistió sabelotodo tienes razón tuve que darle unas moscas y creo que muy pronto querrá comer de nuevo reconoció sorbas secretario ¿qué espera? preguntó colonel disculpe señor pero no lo sigo se excusó secretario corre al restaurante y regrese con una sardina ordenó colonel y por qué yo ¿por qué tengo que ser siempre el gato de los mandados que vemos el rabo con benzina que vaya a buscar la sardina ¿por qué siempre yo protestó secretario porque esta noche señor mío cenaremos calamares a la romana no le parece una buena razón indicó colonel pues el rabo todavía me apesta a benzina dijo usted calamares a la romana preguntó secretario antes de preparar al cubo mami ¿quiénes son estos? rasnó el pollito señalando a los gatos mami ¿te ha dicho mami? qué terrible y tierno alcanzó a exclamar sabelotodo antes de que la mirada de sorbas le aconsejara cerrar la boca bueno caro amigo has cumplido la primera promesa estás cumpliendo la segunda y solo te queda la tercera declaró colonelo la más fácil enseñarle a volar maulló sorbas con ironía lo conseguiremos estoy consultando la enciclopedia pero el saber lleva su tiempo aseguró sabelotodo mami tengo hambre interrumpió el pollito capítulo número 3 el peligro acecha las complicaciones empezaron al segundo día de nacimiento sorbas tuvo que actuar drásticamente para evitar que el amigo de la familia lo descubriera apenas oyó abrir la puerta volcó una maceta vacía sobre el pollito y se sentó encima por fortuna el humano no salió al balcón y desde la cocina no oía los granidos de protesta el amigo como siempre limpió la caja cambió la gravilla abrió una lata de comida y antes de marcharse se asomó la puerta del balcón espero que no estés enfermo sorbas es la primera vez que no corres cuando te abre una lata que haces sentado en esa maceta cualquiera dirías que estás ocultando algo bueno hasta mañana gato loco y si se le hubiera ocurrido mirar debajo de la maceta de solo pensarlo se le aflojó el vientre y tuvo que correr hasta la caja allí estaba con el bravo muy levantado sintiendo un gran oblivio y pensando en las palabras del humano gato loco así lo había llamado gato loco tal vez tuvieran razón porque lo más práctico hubiera sido dejarle ver el pollito el amigo habría pensado entonces que sus intenciones eran comérselo y se lo habría llevado para cuidarlo hasta que creciera pero él lo había ocultado bajo una maceta era un gato loco no de ninguna manera sorbas seguía rigurosamente el código de honor de los gatos de puerto había prometido a la agonizante gaviota que le enseñaría a volar al pollito y lo haría no sabía cómo pero lo haría sorbas tapaba concienzudamente sus excrementos cuando los grandidos alarmados del pollito lo hicieron volver al balcón lo que vio allí le heló la sangre los dos gatos fascinerosos estaban echados frente al pollito movían los rabos excitados y uno de ellos lo sujetaba con una zarpa encima de la rabadilla por fortuna le daban la espalda y no lo vieron llegar sorbas tensó todos los músculos del cuerpo ¿quién iba a decir que encontraríamos un desayuno tan bueno compadre? es chiquito pero se ve sabroso maulló uno ¡mami! socorro! rasnaba el pollito lo que más me gusta de los pájaros son las alas este las tiene pequeñas pero los mulos se le ven carnuditos apuntó el otro sorba saltó y en el aire sacó las diez uñas de sus patas delanteras y al caer en medio de los tunantes les aplastó la cabeza contra el suelo trataron de levantarse pero cuando quisieron hacerlo cada uno de ellos tenía una oreja traspasada por un arañazo ¡mami! me querían comer grandió el pollito comernos a su hijo no señora de ninguna manera mayó uno con la cabeza pegada al suelo somos vegetarianos señora vegetarianos estrictos aseguró el otro no soy una señora idiotas maulló sorbas jalándole las orejas para que pudieran verlo al reconocerlo los dos fascinerosos se les erizó el pelo tiene un hijo muy bonito amigo será un gran gato aseguró el primero eso se ve de lejos es un gatito muy guapo afirmó el otro no es un gato es un pollo de gaviota estúpidos aclaró sorbas es lo que siempre le digo a mi compadre hay que tener hijos gaviotas ¿verdad compadre? declaró el primero sorbas decidió terminar con aquella farsa pero aquellos dos cretinos se llevarían un recuerdo de sus garras con un enérgico movimiento recogió las patas delanteras y sus garras partieron una oreja de cada uno de esos cobardes maullando de dolor escaparon a la carrera tengo una mami muy valiente granó el pollito sorbas comprendió que el balcón no era el lugar seguro pero tampoco podía meterlo en el piso porque el pollito lo ensuciaría todo y acabaría siendo descubierto por el amigo de la familia tendría que buscarle un refugio seguro ven vamos a dar un paseo maulló sorbas antes de tomarlo delicadamente entre los dientes capítulo 4 el peligro no descansa reunidos en el bazar de Harry los gatos decidieron que el pollito no podía seguir en el piso de sorbas eran muchos los riesgos que corría y el mayor de todos no era la amenazante presencia de los dos gatos fascinerosos sino el amigo de la familia los humanos son por desgracia imprevisibles muchas veces con las mejores intenciones causan los peores daños sentenció colonelo así es pensemos por ejemplo en Harry que es un buen hombre todo corazón pero que como siente un gran cariño por el chimpancé y sabe que le gusta la cerveza venga a pasarle botellas cada vez que el mono tiene sed el pobre Matías es un alcohólico ha perdido la vergüenza y cada vez que se embriaga le da por entonar las canciones más terribles terribles oh yo sabelo todo y que decir del daño que hacen intencionalmente pensad la pobre gaviota que murió por culpa de la maldita manía de envenenar el mal con su basura agregó el secretario tras una corta deliberación acordaron que Sorbas y el pollito vivirían en el bazar hasta que este aprendiera a volar Sorbas iría hasta su piso todas las mañanas para que el humano no sea la hermana y luego volvería a cuidarlo no estaría mal que el pajarito tuviera un nombre sugirió el secretario es exactamente lo que yo iba a proponer me temo que quitarme los maullidos de la boca es superior a sus fuerzas se quejó colonelo estoy de acuerdo debe tener un nombre pero antes hay que saber si es macho o hembra maulló Sorbas no bien había terminado de maullar y ya sabelo todo había botado del estante un tomo de la enciclopedia el volumen 20 correspondiente a la letra S y pasaba a las páginas buscando la palabra sexo por desgracia la enciclopedia no decía nada acerca de cómo reconocer el sexo de un polluelo de gaviota hay que reconocer que tu enciclopedia no nos ha servido de mucho se quejó Sorbas no admito dudas sobre la eficacia de mi enciclopedia todo saber está en los libros respondió ofendido sabelo todo gaviota ave marina barlovento el único que puede decirnos si es macho o hembra es barlovento aseguró secretario es exactamente lo que iba a maullar yo le prohíbo seguir quitándome los maullidos de la boca resongó colonelo mientras los gatos maullaban el pollito daba un paseo entre docenas de aves disecadas había mirlos papagayos tucanes pavorreales águilas halcones que él miraba atemorizado de pronto un animal de ojos rojos y que no estaba disecado le cerró el paso mami auxilio gritó desesperado el primero en llegar junto a él fue Sorbas y lo hizo a tiempo pues en ese preciso momento una rata alargaba las patas delantarias hacia el cuello del pollito al ver a Sorbas la rata huyó hasta la grieta abierta en un muro me quería comer raznó el pollito pegándose a Sorbas no pensemos en este peligro creo que habrá que maullar seriamente con las ratas de acuerdo pero no les hagas muchas concesiones a esas desvergonzadas aconsejó coronelo Sorbas se acercó hasta la grieta su interior estaba muy oscuro pero logró ver los ojos rojos de la rata quiero ver a tu jefe maulló Sorbas con decisión yo soy el jefe de las ratas escuchó que le respondían desde la oscuridad si tú eres el jefe entonces ustedes valen menos que las cucarachas avisa a tu jefe insistió Sorbas Sorbas escuchó que la rata se alejaba sus garras hacían chirriar una tubería por la que se deslizaba pasados unos minutos yo reaparecer sus ojos rojos se la penumbra el jefe te recibirá en el sótano de las caracolas detrás del arcón pirata hay una entrada chilló la rata Sorbas bajó hasta el sótano indicado buscó tras el arcón y vio que en el muro había un agujero por el que podía pasar apartó las telarañas y se introdujo en el mundo de las ratas olía a humedad y a inmundicia sigue las cañerías de desagüe chilló la rata que no pudo ver obedeció a medida que avanzaba arrastrando el cuerpo sentía que su piel se impregnaba de polvo y de basura se adentró en las tinieblas hasta que llegó una cámara de alcantarillado apenas iluminada por un débil as de luz diurna Sorbas supuso que estaba debajo de la calle y que el as de luz se colaba por la tapa de la alcantarilla el lugar apestaba pero era lo suficientemente alto como para levantarse sobre las cuatro patas por el centro corría un canal de aguas inmundas entonces vio al jefe de las ratas un gran rodor de piel oscura con el cuello lleno de cicatrices que se entretenía repasando los anillos del rabo con una garra vaya vaya miren quien nos visita el gato gordo chilló el jefe de las ratas gordo gordo gritaron las docenas de ratas de las que Sorbas solo veía los ojos rojos quiero que dejen en paz al pollito maulló enérgico así que los gatos tienen un pollito lo sabía se cuentan muchas cosas en las cloacas se dice que es un pollito muy sabroso jejeje chilló el jefe de las ratas muy sabroso jejeje corearon las demás ratas este pollito está bajo la protección de los gatos maulló Sorbas se lo comerán cuando crezca sin invitarnos egoístas acusó la rata egoístas egoístas repitieron las otras ratas como bien sabes he liquidado más ratas que los pelos que tengo en el cuerpo si algo le pasa al pollito tienen las horas contadas advirtió Sorbas con serenidad oye bola de cebo has pensado en cómo salir de aquí contigo podemos hacer un buen puré de gato amenazó la rata puré de gato puré de gato repitieron las otras ratas entonces Sorbas saltó sobre el jefe de las ratas y cayó sobre su lomo aprisionándole la cabeza con las garras estás a punto de perder los ojos es posible que tus secuaces hagan de mí un puré de gato pero tú no lo vas a ver dejan en paz al pollito amenazó Sorbas qué malos modales tienes está bien ni puré de gato ni puré de pollito todo se puede negociar en las cloacas aceptó la rata entonces negociamos qué pides a cambio de respetar la vida del pollito preguntó Sorbas paso libre por el patio colonel ordenó que nos cortaran el camino al mercado paso libre por el patio chilló la rata de acuerdo podrán pasar por el patio pero de noche cuando los humanos no las vean los gatos debemos cuidar nuestro prestigio señaló Sorbas soltándole la cabeza salió de la cloaca retrocediendo sin perder la vista ni al jefe de las ratas ni a los ojos rojos que por docenas lo miraban con odio capítulo 5 pollito o pollita pasaron pasaron tres días hasta que pudieron ver a Barlovento que era un gato de mar un auténtico gato de mar Barlovento era la mascota del James 2 una poderosa draga encargada de mantener siempre limpio y libre de escollos el fondo del elba los tripulantes del James 2 apreciaban a Barlovento un gato color miel con los ojos azules al que tenían por compañero más en las duras faenas de limpiar el fondo del río en los días de tormenta lo cubrían con un chubasquero de hule amarillo hecho a su medida similar a los impermeables que usaban ellos y Barlovento se paseaba por cubierta con el gesto fruncido de los marinos que desafían el mal tiempo el James 2 también había limpiado los puertos de Rotterdam Amberes y Copenhague y Barlovento solía maullar entretenidas historias acerca de esos viajes si era un auténtico gato de mar ajoy maulló Barlovento al entrar en el bazar el chimpancé pestañeó perplejo al ver avanzar al gato que a cada paso balanceaba el cuerpo de izquierda a derecha ignorando la importancia de su dignidad de boletero del establecimiento si no sabes decir buenos días por lo menos paga la entrada saco de pulgas gruñó Matías tonto estribor por los colmillos de la barracuda me has llamado saco de pulgas para que lo sepas este pellejo ha sido picado por todos los insectos de todos los puertos algún día te maullaré de cierta garrapata que se me encaramó en el lomo y era tan pesada que no pude con ella por las barbas de la ballena y te maullaré de los piojos de la isla Cacatúa que necesitan chupar la sangre de siete hombres para quedar satisfechos a la hora del aperitivo por las aletas del tiburón leváncalas macaco y no me cortes la brisa ordenó Barlovento y siguió caminando sin esperar la respuesta del chimpancé al llegar al cuarto de los libros saludó desde la puerta a los gatos reunidos muy se presentó Barlovento que gustaba maullar buenos días por el recio y al mismo tiempo dulce dialecto hamburgueño por fin llegas capitano no sabes cuánto te necesitamos saludó colonelo rápidamente le contaron la historia de la gaviota y de las promesas tesorbas promesas que repitieron lo comprometían a todos Barlovento escuchó con movimientos apesohadumbrados de cabeza por la tinta del calamar ocurren cosas terribles en el mar a veces me pregunto si algunos humanos se han vuelto locos porque intentan hacer del océano un enorme basurero vengo de dragar la desembocadura de la elba y no se pueden imaginar qué cantidad de inmundicia arrastra las mareas por la concha de la tortuga hemos sacado variles de insecticidas neumáticos toneladas de las malditas botellas de plástico que los humanos dejan en las playas indicó enojado barlovento terrible terrible si las cosas siguen así dentro de muy poco la palabra contaminación ocupará todo el tomo tres letra c de la enciclopedia indicó escandalizado sabelo todo y qué puedo hacer yo por este pobre pájaro preguntó barlovento sólo tú que conoce los secretos del mar puedes decirnos si el pollito es macho o hembra respondió coronelo lo llevaron hasta el pollito que dormía satisfecho después de dar cuenta de un calamar traído por secretario quien siguiendo las consignas de colonelo se encargaba de su alimentación barlovento estiró una pata delantera lo examinó la cabeza y enseguida levantó las plumas que empezaban a crecerle sobre la rabadilla el pollito buscó a sorbas con ojos asustados por las patas del cangrejo exclamó divertido el gato de mar es una linda pollita que algún día pondrá tantos huevos como pelos tengo en el rabo sorbas lamió la cabeza de la pequeña gaviota lamentó no haber preguntado a la madre cómo se llamaba ella pues si la hija estaba destinada a proseguir el vuelo interrumpido por la desidia de los humanos sería hermoso que tuviera el mismo nombre de la madre considerando que la pollita ha tenido la fortuna de quedar bajo nuestra protección maulló colonelo propongo que la llamemos afortunada por las agallas de la merluza es un lindo nombre celebró alovento recuerdo una hermosa goleta que vi en el mar báltico se llamaba así afortunada y era enteramente blanca estoy seguro de que en el futuro hará algo sobre tal saliente extraordinario y su nombre será incluido en el tomo 1 letra A de la enciclopedia aseguró secretario todos todos estuvieron de acuerdo con el nombre propuesto por colonelo entonces los cinco gatos formaron un círculo en torno a la pequeña gaviota se levantaron sobre sus patas traseras y estirando las delanteras hasta dejarla bajo un techo de garras maullaron el ritual del bautizo de los gatos de puerto te saludamos afortunada amiga de los gatos ajoy 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 exclamó barlovento capítulo número 6 afortunada de verdad afortunada afortunada creció deprisa rodeada del cariño de los gatos al mes de vivir en el bazar de harry era una joven y esbelta gaviota de sedosas plumas de color plata cuando algunos turistas visitaban el bazar afortunada siguiendo las instrucciones de colorelo se quedaba muy quieta entre las aves embalsamadas simulando ser una de ellas pero por las tardes cuando el bazar cerraba el viejo lobo de mar se retiraba deambulaba con su andar bamboleante de ave marina por todos los cuartos maravillándose ante los miles de objetos que allí habían mientras sabelo todo revisaba y revisaba los libros buscando el método para que sorbas le enseñara a volar volar consiste en empujar el aire hacia atrás y hacia abajo ajá tenemos algo importante busitaba sabelo todo con la nariz metida entre los libros y por qué debo volar grasnaba afortunada con las alas muy pegadas al cuerpo porque eres una gaviota y las gaviotas vuelan respondía sabelo todo me parece terrible terrible que no lo sepas pero yo no quiero volar tampoco quiero ser gaviota discutía afortunada quiero ser un gato y los gatos no vuelan una tarde se acercó hasta la entrada del bazar y tuvo un desagradable encuentro con el chimpancé sin hacer caca por allí pajarraco chirró Matías por qué me dice eso señor mono preguntó con timidez es lo único que hacen los pájaros caca y tú eres un pájaro repitió muy seguro el chimpancé se equivoca soy un gato muy limpio contestó afortunada buscando la simpatía del simio ocupo la misma caja que sabelo todo lo que ocurre es que esa pandilla de sacos de pulgas te han convencido de que eres uno de ellos mírate el cuerpo tienes dos patas y los gatos tienen cuatro tienes plumas y los gatos tienen pelo y el rabo ¿eh? ¿dónde tienes el rabo? estás tan loca como el gato ese que se pasa la vida leyendo y maullando terrible terrible pajarraco idiota y quieres saber por qué te miman tus amigos porque esperan a que engordes para darse un gran festín contigo te comerán con plumas y todo chilló el chimpancé aquella tarde los gatos se extrañaron de que la gaviota no pudiera comer su plato favorito los calamares que secretario escamoteaba de la cocina del restaurante muy preocupado la buscaron y fue Sorbas el que la encontró encogida y triste entre los animales disecados no tienes no tienes hambre afortunada hay calamares indicó Sorbas la gaviota no abrió no abrió el pico te sientes mal insistió Sorbas preocupado estás enferma quieres que coma para que engorde preguntó sin mirarlo para que crezca sana y fuerte y cuando esté gorda invitarás a las ratas a comerme grasnó con los ojos llenos de lágrimas de dónde sacas esas tonterías maulló enérgico Sorbas haciendo pucheros afortunada le refirió todo lo que Matías le había chillado Sorbas le lamió las lágrimas y de pronto se oyó a sí mismo maullando como nunca antes lo había hecho eres una gaviota en eso el chimpancé tiene razón pero sólo en eso todos te queremos afortunada y te queremos porque eres una gaviota una hermosa gaviota no te hemos contradicho al escucharte granar que eres un gato porque nos halaga que quieras ser como nosotros pero eres diferente y nos gusta que seas diferente no pudimos ayudar a tu madre pero a ti sí te hemos protegido desde que saliste del cascarón te hemos entregado todo nuestro cariño sin pensar jamás en hacer de ti un gato te queremos gaviota sentimos que también nos quieres que somos tus amigos tu familia y es bueno que sepas que contigo aprendimos algo que nos llena de orgullo aprendimos a apreciar respetar y querer a un ser diferente es muy fácil aceptar y querer a los que son iguales a nosotros pero hacerlo con alguien diferente es muy difícil y tú nos ayudaste a conseguirlo eres una gaviota y debes seguir tu destino de gaviota debes volar cuando lo consigas afortunada te aseguro que serás feliz y entonces tus sentimientos hacia nosotros y los nuestros y hacia ti serían más inmensos y bellos porque será el cariño entre seres totalmente diferentes me da miedo volar granó afortunada incorporándose cuando eso ocurra yo estaré contigo maulló sorbas lamiéndole la cabeza se lo prometí a tu madre la joven gaviota y el gato grande negro y gordo empezaron a caminar él lamía con ternura su cabeza y ella le cubrió el lomo con una de sus alas extendidas capítulo 7 aprendiendo a volar antes de empezar revisaremos por última vez los aspectos técnicos molló sabelotodo desde la parte más alta de una estantería colonelos secretarios sorbas y barlovento observaban atentamente lo que ocurría abajo allí estaba afortunada de pie en el extremo de un pasillo que habían denominado la pista de despegue sabelotodo al otro extremo inclinado sobre el tomo 12 letra l de la enciclopedia el volumen estaba abierto en una de las páginas dedicadas a Leonardo da Vinci y en ella se veía un curioso artefacto bautizado máquina de volar por el gran maestro italiano por favor comprobemos primero la estabilidad de los puntos A y B indicó sabelotodo probando los puntos de apoyo A y B repitió afortunada saltando primero sobre la pata izquierda y luego sobre la derecha perfecto ahora probaremos la extensión de los puntos C y D maulló sabelotodo que se sentía tan importante como un ingeniero de la NASA probando extensión de los puntos C y D obedeció afortunada extendiendo las dos alas perfecto indicó sabelotodo repitamos todo una vez más por los bigotes del rodabalo déjala volar de una vez exclamó Barlovento le recuerdo que soy el responsable técnico del vuelo contestó sabelotodo todo debe estar convenientemente asegurado pues de lo contrario las consecuencias pueden ser terribles para afortunada terribles tiene razón él sabe lo que hace opinó secretario es exactamente lo que yo iba a maullar refunfiñó colonero dejará usted alguna vez de quitarme los maullidos de la boca afortunada estaba allí a punto de intentar su primer vuelo porque la última semana habían ocurrido dos hechos que hicieron comprender a los gatos que la gaviota deseaba volar aunque ocultara muy bien su deseo el primero ocurrió cierta tarde en que afortunada acompañó a los gatos a tomar el sol en el tejado del bazar de Harry tras disfrutar una hora de los rayos de sol vieron a tres gaviotas volando arriba muy arriba se las veía hermosas majestuosas recortadas contra el azul del cielo a ratos parecían paralizarse flotar simplemente en el aire con las alas extendidas pero bastaba un leve movimiento para que se desplazaran con una gracia y una elegancia que despertaban envidia y daban ganas de estar con ellas allá arriba de pronto los gatos dejaron de mirar el cielo y posaron sus ojos en afortunada la joven gaviota observaba el vuelo de sus congéneres y sin darse cuenta extendía las alas miren eso quiere volar comentó colonelo si es hora de que vuele aprobó sorbas ya es una gaviota grande y fuerte afortunada vuela inténtalo le animó secretario al oír los mayús de sus amigos afortunada plegó las alas y se acercó a ellos se tumbó junto a sorbas y empezó a hacer sonar el pico simulando que ronroneaba el segundo hecho ocurrió al día siguiente cuando los gatos escuchaban una historia de barlovento y como les maullaba las olas eran tan altas que no podíamos ver la costa y por la grasa del cachalote para colmo de males teníamos la brújula descompuesta cinco días y su noche llevábamos en medio del temporal sin saber si navegamos hacia el litoral o si nos internamos mar adentro entonces cuando nos sentíamos perdidos por el timonel vio una bandada de gaviotas que alegría compañeros pusimos pruebas siguiendo el vuelo de las gaviotas y conseguimos llegar a tierra firme por los colmillos de la barracuda esas gaviotas nos salvaron la vida si no las hubiéramos visto yo no estaría aquí maullándoles el cuento afortunada que siempre seguía con mucha atención las historias del gato de mar lo escuchaba con los ojos muy abiertos las gaviotas vuelan en días de tormenta preguntó por las descargas de la anguila las gaviotas son las aves más fuertes del universo aseguró Barlovento no hay pájaro que sepa volar mejor que una gaviota los mayudos del gato de mar calaban muy profundamente en el corazón de afortunada golpeaba el suelo con las patas y su pico se movía nervioso ¿quieres volar señorita? inquirió sorbas afortunada los miró uno a uno antes de responder sí por favor enséñenme a volar los gatos maullaron su alegría y enseguida se pusieron patas a la obra habían esperado largamente aquel momento con toda la paciencia que caracterizaba a los gatos que habían esperado a que la joven gaviota les comunicara sus deseos de volar porque una central sabiduría les hacía comprender que volar era una decisión muy personal y el más feliz de todos era Sabelotodo que ya había encontrado los fundamentos del vuelo en el tomo 12 letra L de la enciclopedia y por eso se encargaría de dirigir las operaciones lista para el despegue indicó Sabelotodo lista para el despegue anunció afortunada empieza el carreteo por la pista empujando para atrás el suelo con los puntos de apoyo A y B ordenó Sabelotodo afortunada empezó a avanzar pero lentamente como si patinara sobre ruedas mal engrasadas más velocidad exigió Sabelotodo la joven gaviota avanzó un poco más rápido ahora extienda los puntos A y D instruyó Sabelotodo afortunada extendió las alas mientras avanzaba ahora levante el punto E ordenó Sabelotodo afortunada elevó las puntas de la rabadilla y ahora mueva para arriba y para abajo los puntos C y D para empujar el aire hacia abajo y simultáneamente encoja los puntos A y B instruyó Sabelotodo afortunada batió las alas encogió las patas se elevó un par de palmos pero de inmediato cayó como un fardo de un salto los gatos bajaron de la estantería y corrieron hacia ella la encontraron con los ojos llenos de lágrimas soy una inútil soy una inútil repetida desconsolada nunca se vuelva al primer intento pero lo conseguirás te lo prometo maulló Sorbas lamiéndole la cabeza Sabelotodo trataba de encontrar el fallo revisando una y otra vez la máquina de volar de Leonardo capítulo número 8 los gatos deciden romper el tabú 17 veces intentó afortunada levantar el vuelo y 17 veces terminó en el suelo luego de haber conseguido elevarse unos pocos centímetros Sabelotodo más flaco que de costumbre se había arrancado los pelos del bigote después de los 12 primeros fracasos con los maullidos temblorosos intentaba disculparse no lo entiendo he revisado la teoría del vuelo concienzudamente he comparado las instrucciones de Leonardo con todo lo que sale en la parte dedicada a aerodinámica tomo 1 de la letra A de la enciclopedia y sin embargo no lo conseguimos es terrible terrible los gatos aceptaban sus explicaciones y toda su atención se centraba en afortunada que tras cada intento fallido se tornaba más triste y melancólica después del último fracaso colonel decidió suspender los experimentos pues su experiencia le decía que la gaviota empezaba a perder la confianza en sí misma y eso era muy peligroso si de verdad quería volar tal vez no puede hacerlo opinó secretario a lo mejor ha vivido demasiado tiempo con nosotros y ha perdido la capacidad de volar siguiendo las instrucciones técnicas y respetando las leyes de la aerodinámica es posible volar no olviden que todo está en la enciclopedia apuntó sabelo todo por la cola de la raya exclamó barlovento es una gaviota y las gaviotas vuelan tiene que volar se lo prometí a la madre y a ella tiene que volar repitió sorbas y cumplir esa promesa nos incumbe a todos recortó colonelo reconozcamos que somos incapaces de enseñarle a volar que tenemos que buscar ayuda allende el mundo de los gatos subió sorbas maúlla claro caro amigo a dónde quieres llegar preguntó serio colonelo pido autorización para romper el tabú por primera y última vez en mi vida solicitó sorbas mirando a los ojos de sus compañeros romper el tabú maullaron los gatos sacando las garras y erizando los lomos maullar el idioma de los humanos es tabú y así rezaba la ley de los gatos y no porque ellos no tuvieran interés en comunicarse con los humanos el gran riesgo estaba en la respuesta que darían los humanos qué harían con un gato hablador con toda seguridad lo encerrarían en una jaula para someterlo a toda clase de pruebas estúpidas porque los humanos son generalmente incapaces de aceptar que un ser diferente a ellos los entienda y trate de darse a entender los gatos conocían por ejemplo la triste suerte de los delfines que se habían comportado de manera inteligente con los humanos y estos los habían condenado a ser de payasos en espectáculos acuáticos y sabían también de las humillaciones que a los humanos someten a cualquier animal que se muestre inteligente y receptivo con ellos por ejemplo los leones los grandes felinos obligados a vivir entre rejas y que un cretino les meta la cabeza en las fauces o los papagayos encerrados en jaulas repitiendo necedades de tal manera de tal manera que maullar el lenguaje de los humanos era un riesgo muy grande para los gatos quédate junto afortunada nosotros nos retiramos a debatir tu petición ordenó colonel largas horas duró la reunión a puerta cerrada de los gatos largas horas durante las cuales sorbas permaneció echado junto a la gaviota que no ocultaba la tristeza que le producía el no saber volar era ya de noche cuando acabaron sorbas se acercó a ellos para conocer la decisión los gatos del puerto te autorizamos a romper el tabú por una sola vez maullarás con un solo humano pero antes decidiremos entre todos cuál de ellos declaró solemnemente colonel capítulo número 9 la elección del humano no fue fácil decidir con qué humano maullaría sorbas los gatos hicieron una lista de todos los que conocían y fueron descartándolos unos tras otros rené el chef de cocina es sin duda un humano justo y bondadoso siempre nos reserva una porción de sus especialidades las que el secretario y yo deberamos con placer pero el buen rené sólo entiende de especias y peroles y no nos serviría de gran ayuda en este caso afirmó colonelo harry es buena persona comprensivo y amable con todo el mundo incluso con matías al que disculpa tropelias y terribles terribles como bañarse en pachulí ese perfume que huele terrible terrible además harry sabe mucho de mar y navegación pero de vuelo creo que no tiene la menor idea comentó sabelo todo carlo el jefe de los mozos del restaurante asegura que le pertenezco y yo dejo que lo crea porque es tan buen tipo lamentablemente él entiende de fútbol baloncesto voleibol carreras de caballos boxeo y muchos deportes más pero jamás le he oído hablar del vuelo informó el secretario por los rizos de la anémona mi capitán es tan humano dulcísimo tanto que en su última pelea en un bar de amberes se enfrentó a 12 tipos que lo ofendieron y solo dejó fuera de combate a la mitad además siente vértigo hasta cuando se sube en una silla por los tentáculos del pulpo no creo que nos sirva decidió barlovento el niño de mi casa me entendería pero está de vacaciones y que puede saber un niño de volar maulló sorbas por camiseria se nos acabó la lista rezongó colonelo no hay un humano que no está en la lista indicó sorbas el que vive donde bubulina bubulina era una linda gata blanca y negra que pasaba largas horas entre las macetas de las flores de una terraza todos los gatos del puerto pasaban lentamente frente a ella luciendo la elasticidad de sus cuerpos el brillo de sus pieles prolijamente aseadas la longitud de sus bigotes el garbo de sus rabos tiesos con intención de impresionarla pero bubulina se mostraba indiferente y no aceptaba más que el cariño de un humano que se instala en la terraza frente a la máquina de escribir era un humano extraño que a veces reía después de leer lo que acababa de escribir y otras veces arrugaba los folios sin leerlos su terraza estaba siempre envuelta por una música suave y melancólica que adormecía a bubulina y provocaba hondos suspiros a los gatos que pasaban por allí el humano de bubulina ¿por qué él? consultó colonelo no lo sé ese humano me inspira confianza reconoció solvas le he oído leer siempre lo que escribe son hermosas palabras que alegran o entristecen pero siempre producen placer y suscitan deseos de seguir escuchando un poeta lo que ese humano hace se llama poesía tomo 17 de la letra P de la enciclopedia aseguró saberlo todo ¿y qué te lleva a pensar que ese humano sabe volar? quiso saber su secretario tal vez no sepa volar con las alas de pájaro pero al escucharlo siempre he pensado que vuela con sus palabras respondió solvas los que estén de acuerdo con que solvas maúlle con el humano de bubulina que levanten la pata derecha ordenó colonelo y así fue como le autorizaron a maullar con el poeta capítulo número 10 una gata un gato y un poeta solvas emprendió el camino de los tejados hasta llegar a la terraza del humano elegido al ver a bubulina recostada entre las macetas suspiró antes de maullar bubulina no te alarmes estoy aquí arriba qué quieres quién eres preguntó alarmada la gata no te vayas por favor me llamo sorvas y vivo cerca de aquí necesito que me ayudes puedo bajar la gata le hizo un gesto con la cabeza sorvas saltó hasta la terraza y se sentó sobre las patas traseras bubulina se acercó a olerlo hueles a libro a humedad a ropa vieja a pájaro a polvo pero tu pelo está limpio aprobó la gata son los olores del bazar de harry no te extrañes si también huelo a chimpancé se lo advirtió sorvas una suave música llegaba hasta la terraza qué bonita música comentó sorvas vivaldi las cuatro estaciones qué quieres de mí que me invites a pasar y me presentes a tu mano contestó sorvas imposible está trabajando y nadie ni siquiera yo puede importunarlo respondió la gata por favor es algo muy urgente te lo pido en nombre de todos los gatos del puerto imploró sorvas para qué quieres verlo preguntó bubulina desconfiada debo maullar con él respondió sorvas con decisión eso es tabú maulló bubulina con la piel erizada lárgate de aquí no y si quieres invitarme a pasar pues que venga él te gusta el rock gatita en el interior el humano tecleaba en su máquina de escribir se sentía dichoso porque estaba a punto de terminar un poema y los versos le salían con una fluidez asombrosa de pronto desde la terraza le llegaron los maullidos de un gato que no era su bubulina eran unos maullidos destemplados y que sin embargo parecían tener cierto ritmo entre molesto e intrigado salió a la terraza y tuvo que restregarse los ojos para creer lo que veía bubulina se tapaba las orejas con las dos patas delanteras sobre la cabeza y frente a ella un gato grande negro y gordo sentado sobre la base del espinazo y la espalda apoyada en una maceta sostenía el rabo con una pata delantera como si fuera un contrabajo y con la otra simulaba rasgar sus cuerdas mientras soltaba enervantes maullidos repuesto de la sorpresa no pudo reprimir la risa y cuando se dobló apretándose el vientre de tanto reír sorbas aprovechó para colarse en el interior de la casa cuando el humano todavía muerto de risa se dio la vuelta se encontró al gato grande negro y gordo sentado en un sillón vaya concierto cálmate y le aconsejó y le aconsejó sorbas un gato que habla dijo el humano dejándose caer en el sofá no hablo maullo pero en tu idioma sé maullar en muchos idiomas indicó sorbas el humano se llevó las manos a la cabeza y se cubrió los ojos mientras repetía es el cansancio es el cansancio al retirar las manos el gato grande negro y gordo seguía en el sillón son alucinaciones verdad que eres una alucinación preguntó el humano no soy un gato de verdad que maulla contigo le aseguró sorbas entre muchos humanos los gatos de puerto tenemos elegido a ti para confiarte en un gran problema y para que nos ayudes no estás loco yo soy real y tú dices que maullas en muchos idiomas preguntó incrédulo el humano supongo que quieres una prueba adelante propuso sorbas buen giorno dijo el humano es tarde pero digamos buena sera corrigió sorbas carimera insistió el humano calispera ya te dije que es tarde volvió a corrigir sorbas dover dan dito el humano dover gutra me crees ahora preguntó sorbas si y todo esto es un sueño que importa me gusta y quiero seguir soñándolo respondió el humano entonces puedo ir al grano propuso sorbas el humano asintió pero le pidió respetar el ritual de la conversación de los humanos le sirvió al gato un plato de leche y él se acomodó en un sofá con una copa de coñac en sus manos maulla gato dijo el humano y sorbas le refirió la historia de la gaviota y del huevo de afortunada de los infructuosos esfuerzos de los gatos para enseñarle a orar puedes ayudarnos consultó sorbas al terminar su relato creo que sí esta misma noche respondió el humano esta misma noche ¿estás seguro? inquirió sorbas mira por la ventana gato mira el cielo ¿qué ves? invitó el humano nubes nubes negras se acerca una tormenta y muy pronto lloverá observó sorbas pues por eso mismo dijo el humano no te entiendo lo siento pero no te entiendo aceptó sorbas entonces el humano se fue hasta su escritorio tomó un libro y rebusco entre las páginas escucha gato te leeré algo de un poeta llamado Bernardo Atzaga unos versos de un poema titulado Las gaviotas pero su pequeño corazón que es de los equilibristas por nada suspira tanto como por esa lluvia tonta que casi siempre trae el viento que casi siempre trae el sol entiendo estaba seguro que podías ayudarnos maulló sorbas saltando del sillón acordando reunirse a medianoche frente a la puerta del bazar y el gato grande negro y gordo corrió a informar a sus compañeros Capítulo número 11 El vuelo Una espesa lluvia caía sobre Hamburgo y de los jardines se elevaba el aroma de la tierra húmeda brillaba el asfalto de las calles y los anuncios de neón se reflejaban deformes en el suelo mojado un hombre enfundado en una garardina caminaba por una calle solitaria del puerto dirigiendo sus pasos hacia el bazar de Harry De ninguna manera chilló el chimpancé aunque me claven sus 50 garras en el culo yo no les abro la puerta pero si nadie tiene intención de hacerte daño te pedimos un favor es todo maulló sorbas el horario de apertura es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el reglamento y debe ser respetado chilló Matías por los bigotes de la morsa es que no puedes ser tan amable una vez en tu vida macaco maulló barlovento por favor señor mono gran no suplicante afortunada imposible el reglamento me prohíbe estirar la mano y correr ese rojo que ustedes por no tener dedos sacos de pulgas no pueden abrir chilló con sorna Matías eres un mono terrible terrible maulló sabelo todo hay un humano afuera y está mirando el reloj maulló secretario que atisba por una ventana es el poeta no hay tiempo que perder maulló sorbas corriendo a toda velocidad hacia la ventana las campanas de la iglesia de San Miguel empezaron a tañer doce toques de medianoche y un ruido de cristales rotos sobresaltó al humano el gato grande negro y gordo cayó a la calle en medio de una lluvia de astillas pero se incorporó sin preocuparse de las heridas de la cabeza y saltó de nuevo hacia la ventana por la que había salido el humano se acercó en el preciso momento en que una gaviota era alzada por varios gatos hasta la feizar detrás de los gatos un chimpancé que se manoseaba la cara tratando de traparse los ojos y los oídos y la boca al mismo tiempo tómala que no se hiera con los cristales maulló sorbas ven acá los dos dijo el humano tomándola en sus brazos el humano se alejó apresuroso de la ventana del bazar bajó la gabardina llevaba un gato grande negro y gordo y una gaviota de plumas color plata canallas bandoleros pagarán por esto chilló el chimpancé te lo buscaste y sabes que pensará harry mañana que tú rompiste el vidrio maulló secretario caramba por esta vez acierta usted al quitarme los maullidos de la boca maulló colonelo por los colmillos de la morena al tejado veremos volar a nuestra afortunada maulló barlovento el gato grande negro y gordo y la gaviota iban muy cómodos bajo la gabardina sintiendo el calor del cuerpo del humano que caminaba con unos pasos rápidos y seguros sentía latir sus tres corazones a ritmos diferentes pero con la misma intensidad gato te has herido preguntó el humano al ver unas manchas de sangre en las solapas de su gabardina no tiene importancia a dónde vamos preguntó sorbas entiendes al humano grasnó afortunada sí y es una buena persona y te ayudará a volar le aseguró sorbas entiendes a la gaviota preguntó el humano dime a dónde vamos insistió sorbas ya no vamos hemos llegado respondió el humano sorbas asomó la cabeza y estaban frente a un edificio alto alzó la vista y reconoció la torre de san miguel iluminada por varios reflectores los haces de luz daban de lleno en su esbelta estructura forrada de planchas de cobre que el viento la lluvia y los vientos habían cubierto de una platina verde las puertas están cerradas maulló sorbas no todas dijo el humano suelo venir aquí a fumar y pensar en soledad durante las noches de tormenta conozco una entrada para nosotros dieron un rodeo y entraron por una pequeña puerta lateral que el humano abrió con la ayuda de una navaja de un bolsillo sacó una linterna y alumbrados por su delgado rayo de luz empezaron a subir una escalera de caracol que parecía interminable tengo miedo grasnó afortunada pero quieres volar verdad maulló sorbas desde el campanario de San Miguel se veía toda la oscuridad de la lluvia que envolvía la torre de la televisión y en el puerto las grúas parecían animales en reposo mira allá se ve el bazar de Harry allí están nuestros amigos maulló sorbas tengo miedo mami granó afortunada sorbas saltó hasta la baranda que protegía el campanario abajo los autos se movían como insectos de ojos brillantes el humano tomó la gaviota en sus manos no tengo miedo sorbas sorbas grasnó picoteando las manos del humano espera déjala en la baranda maulló sorbas no pensaba tirarla dijo el humano vas a volar afortunada respira siente la lluvia esa agua en tu vida tendrás muchos motivos para ser feliz uno de ellos se llama agua otro se llama viento otro se llama sol y siempre llega como una recompensa luego de la lluvia siente la lluvia abre las alas maulló sorbas la gaviota extendió las alas los reflectores la bañaban de luz y la lluvia le salpicaba de perlas las plumas el humano y el gato la vieron alzar la cabeza con los ojos cerrados la lluvia el agua me gusta grasnó vas a volar maulló sorbas te quiero eres un gato muy bueno grasnó acercándose al borde de la baranda vas a volar todo el cielo será tuyo maulló sorbas nunca te olvidaré ni a los otros gatos grasnó con la mitad de las patas fuera de la baranda porque como decían los versos de Atsaga su pequeño corazón era el de los equilibristas vuela maulló sorbas estirando una pata y tocándola apenas afortunada desapareció de su vista y el humano y el gato temieron lo peor había caído como una piedra con la respiración en suspenso asomaron las cabezas por encima de la baranda y entonces la vieron batiendo las alas sobrevolando el parque del estacionamiento y luego siguieron su vuelo hasta la altura hasta más allá de la veleta de oro que coronaba la singular belleza de San Miguel afortunada volaba solitaria en la noche hamburgueña se alejaba batiendo enérgica las alas hasta elevarse sobre las grúas del puerto sobre los mastiles de los barcos y enseguida regresaba planeando girando una y otra vez en torno al campanario de la iglesia vuelo sorbas puedo volar gran nave eufórica desde la vastedad del cielo gris el humano acarició el lomo del gato bueno gato ya lo hemos conseguido dijo suspirando si al borde del vacío comprendió lo más importante maulló sorbas así qué es lo que comprendió preguntó el humano que sólo vuela el que se atreve a hacerlo maulló sorbas supongo que ahora te estorba mi compañía te espero abajo se despidió el humano sorbas permaneció allí contemplándola hasta que no supo si fueron las gotas de lluvia o las lágrimas las que empañaron sus ojos amarillos de gato grande negro y gordo de gato bueno de gato noble de gato de puerto ha sido un placer para mí leer esta hermosa novela la gaviota y el gato que la enseñó a volar se despide de ustedes flor cabalceta hasta la próxima y el gato Gracias.